tráfico ilegal de animales y su impacto en el ecosistema el tráfico ilegal de especies es uno de los negocios más lucrativos del mundo se calcula que se encuentra entre los tres más poderosos conjuntamente con el narcotráfico y el tráfico de armas el tráfico de especies mueve entre 8 mil y 20 mil millones de euros al año pero está mucho menos perseguido que otros delitos como el tráfico de armas y de drogas el tráfico de especies se ha convertido en la principal amenaza para la supervivencia de muchos animales algunos de ellos tan emblemáticos como el tigre el elefante y el rinoceronte en el caso de puerto rico a través de empresas privadas llegan decenas de animales exóticos como tarántulas yecos culebras tortugas lagartos caimanes poas los cuales alteran los ecosistemas de la isla y amenazan a las especies nativas ocasionando su extensión diversos reportes aseguran que especies invasoras como el caimán cocodrilos ya están presentes en casi todos los cuerpos de agua de puerto rico y su proliferación está fuera de control convirtiéndose en una plaga para la fauna nativa en el último siglo el ser humano ha provocado la desaparición del 97 por ciento de la población de tigres del mundo de las nueve subespecies que existían tan sólo quedan seis y tres de ellas ya se han extinguido respecto a los elefantes la llamada fiebre del marfil provoca el asesinato de 54 elefantes cada día así esta masacre cuesta la vida de más de 20.000 elefantes al año para obtener el marfil de sus colmillos que además es visto como un símbolo de lujo y poder en algunos países asiáticos un ejemplo de esto ocurre con los cuernos de rinoceronte que se han convertido en un símbolo de estatus social en vietnam allí los cazadores furtivos forman parte de redes criminales armadas y organizadas que utilizan helicópteros con miras y visión nocturna para asesinarlos alrededor de 100 tigres 20.000 elefantes y más de mil rinocerontes son asesinados cada año para traficar con sus huesos piel colmillos y cuernos también cada año se comercializan de forma ilegal 1,5 millones de aves vivas aunque se trata de un delito promovido en su mayor parte por poderosas mafias internacionales que mueven grandes cantidades de dinero en todo el mundo el tráfico ilegal es una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad en puerto rico y en el mundo aunado a ello quienes adquieren estos animales no sólo ignoran los daños ambientales generados por esta práctica sino que aumentan el riesgo de transmisión de enfermedades peligrosas para la salud humana dado que no existen controles de salubridad el tráfico de especies no sólo se cobra vidas animales sino también las humanas tan sólo en los últimos 10 años casi mil guardaparques han sido asesinados defendiendo elefantes rinocerontes y otras especies contra los cazadores furtivos si desea saber más sobre este tema manténgase conectado con medicina y salud pública puntocom suscríbete a